Queridos hermanos y hermanas, mañana comienza el trido pascual que se abre con la celebración de la última cena en la que Jesús ofreció con el pan y el vino su cuerpo y su sangre al Padre y nos mandó perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya. El gesto de lavar los pies es expresión de esa misma entrega como servicio a Dios y a los hermanos. En el bautismo, la gracia de Dios nos ha lavado del pecado y cada Eucaristía nos interpreta, nos interpela a seguir el mandamiento de su amor. El Viernes Santo recordaremos las palabras de Jesús en la cruz. Está cumplido. El sacrificio del Cordero inmolado que transforma la mayor iniquidad en un acto supremo de amor lleva a término el plan contenido en las Escrituras. Nuestra vida refleja este amor perfecto cuando ofreciéndola por los demás, como Jesús nos enseñó, lo hacemos presente en medio de su pueblo. El Sábado Santo contemplaremos el descanso de Jesús en el sepulcro. Junto a María mantendremos encendida la llama de la fe y de la esperanza. Y a la tarde, en la Vigilia Pascual, celebraremos el resucitado, centro y fin de la creación y de la historia, en la alegre esperanza de su retorno. La piedra del dolor será removida por el resplandor de la resurrección que ilumina nuestro presente y nuestro futuro. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los muchos jóvenes. Así como a los grupos provenientes de España, México, Ecuador, Argentina y otros. Que el Señor nos conceda a todos participar plenamente en el misterio de su muerte y resurrección, haciendo a nuestros sus propios sentimientos. Muchas gracias. Amén. Amén.